Lo que decís, por un lado, los enfrentamientos internos en la izquierda, pero también esa posición de confrontación hacia la derecha. Y es controvertido que yo diga esto, pero en muchas ocasiones hago crítica, sobre todo en privado en realidad, en público, lo hago con más cuidado, pero crítica a estos eslóganes de izquierdas de como el fascista no se debate, al fascista se le combate. Esto, como decirte, si en una mesa hay 10 personas y un nazi, entonces hay 11 nazis. Hay una posición como muy de, no sé decirte, el miedo a cambiar de bando, entonces es como, yo no pretendo eso, o por lo menos la izquierda que yo pretendo construir no es una izquierda que quiera que el miedo cambie de bando, sino que no tenga miedo nadie. Y aunque esto suena así muy buenista y muy happy y muy utópico, es un poco eso. Y yo creo que hay mucho miedo a debatir, no voy a decir con el fascista, pero bueno, a debatir con la gente de derechas, porque también es cierto que hay un repliegue identitarista muy fuerte en la izquierda en general, que busca mucho el ser fácilmente reconocible y fácilmente identificable, tengas la identidad que tengas, incluso que simplemente sea de izquierdas, y el hecho de que tú debatas con alguien de derechas, de alguna manera se lee como que, ostras, si debate con esta persona es que de alguna manera siente que es capaz de entender a esta persona, o que cree que puede llegar a entender a esta persona. Y si puede llegar a entender a esta persona es porque tiene algo en común con ella, no sé si me estoy explicando. Sí. Claro, y hay miedo a que la gente de izquierdas y la de derechas, quizá no seamos tan distintos como somos en realidad, es decir, quizá tengamos más cosas en común de las que nos pueda parecer y quizá pudiéramos llegar a, como se suele decir, construir puentes. Es una frase como muy preciosa, yo siempre me imagino un arco iris construyendo, no un puente, pero bueno. Es eso, yo creo que hay mucho miedo a que no se te reconozca como perteneciente a la izquierda, o no se te identifique fácilmente, ya incluso a veces casi visualmente como de izquierdas. La gente de izquierdas tiene una necesidad muy fuerte de que hasta por tu pelo, por los pendientes que llevas, por la ropa que vistes, se te identifique como de izquierdas. Y en el momento en que tú accedes a esos debates o a... No hay, ¿no? O sea, yo con mucha gente, con compañeros y tal, a veces hablamos sobre si deberíamos o no deberíamos contraromentar a la derecha porque es como, bueno, es que le das visibilidad si compartes su contenido, es que si te compras, no te compras su libro porque entonces estás dando dinero si compras su libro, ¿no? Entonces hay como un cierre de no le des visualizaciones, no te suscribas, no tal. O sea, yo conozco gente de izquierdas que se ve siempre el contenido de creadores, este contenido de derechas, pero no le... Ni siquiera es por no darle un seguidor, sino es como, no quiero que la gente piense que yo le sigo. O sea, no quiero que de ninguna manera a mí se pueda dudar de que soy íntegramente de izquierdas, ¿no? O sea, yo a veces bromeo diciendo que es el miedo, que es un miedo muy tan intenso como el miedo que tienen a veces los hombres heterosexuales a que se dude de su sexualidad. En este caso es como que no se quiere dudar, o sea, es como que hay mucho miedo de que se dude de tu posicionamiento político de izquierdas. Y el que de ninguna manera te puedas mezclar o estés abierta a debatir con gente de derechas, te pone en duda. Igual que cuando a veces, pues yo en alguna ocasión he compartido alguna opinión que ha tenido, pues, buena acogida entre hombres, ni siquiera la mitad de la acogida ni la mayoría era por parte de hombres, ¿no? La buena recepción, pero ha tenido buena y se te deslegitima ya por eso, ¿no? Porque es que si los hombres están de acuerdo contigo, amiga de tu cuenta, algo no estás haciendo bien, sabes, tu opinión no está bien. Entonces yo creo que al perder ese miedo a quizá no ser reconocida como persona de izquierdas en algunas ocasiones cuando tienes dudas sobre lo que opinas, para poder expresar eso, creo que hay mucha izquierda que en ocasiones guarda silencio por miedo a no ser considerado feminista, no ser considerado antirracista, no ser... Y es terrible, yo creo que esa gente hable y si están equivocadas se les pueda decir a no esta falsa creencia de que el feminismo está ganando la batalla cultural, porque está diciendo, ¿no? Estas últimas semanas se ha dicho mucho esto de... Bueno, es que con todo esto de rubiales y tal, lo que se ha visto es que el feminismo está ganando la batalla cultural. ¿Realmente está ganando la batalla cultural o hay mucha gente que tiene miedo a decir lo que realmente piensa porque se cuestiona su posicionamiento político, ¿sabes? No sé. No sé. Yo la verdad es que estoy bastante en desacuerdo con mucho de lo que has dicho. O está bien, ¿no? Aquí tenemos el debate. La verdad es que yo, por ejemplo, con lo de las últimas semanas, yo diría que sí que ha sido un golpe en la mesa del feminismo en el aspecto en que sí que parecía, ¿no? Que las ideas antifeministas eran las que estaban más en boga, ¿no? Frente al feminismo replegado y en cambio ha habido una contestación social muy grande. Sí que es verdad que a lo mejor esa contestación no ha sido homogénea, es decir, sí que hay sectores, pero yo creo que esa parte de que los hombres no dicen nada por miedo, o las mujeres, ¿no? Yo creo que eso está bastante superado. De hecho, joder, es que ahora es al contrario, ¿no? Es decir, no encuentras un comentario a alguien de izquierdas sin 50 comentarios de gente muy de derechas, diciendo hasta el marketing es que morir en muchos casos algunos, ¿no? Entonces, yo, 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 mi experiencia no es esa, ¿no? Yo, pero sí que es verdad que no es tan homogéneo, pero yo aquí sí que he visto un golpe en la mesa. Y luego sí que es verdad alguna cosa que has dicho, ¿no? Del tema de, aquí por ejemplo hemos hablado mucho, ¿no? De debatir con la gente de extrema derecha. Nosotros lo decimos, nosotros con gente de derecha no tendríamos mucho problema. La verdad, gente liberal o tal, porque no es, y ni siquiera es un tema de educación, porque a veces lo enfocan así solamente, ¿no? Está claro que con alguien que es una insulta, a mí no se me ha perdido nada. Eso lo primero, es que, como han dicho por aquí por el chat, no, no tiene sentido ir a discutir con alguien que no quiere, o sea, no tiene sentido de debatir con alguien que no quiere debatir. Es decir, si tú lo que vas es a ir e insultarme y hacer zaskas y tal, eso no tiene nada que ver con un debate. Claro. Vale, pues estás hablando a tu público, ¿vale? Creo que es por un lado. Y luego, pero todo está el tema de las ideas. A mí ideas, que simplemente no me parecen respetables y yo no las voy a legitimar. Es claro, ellos lo quieren vender como otra manera, ¿no? De no, es que le tenéis miedo a este tal, no sé qué, no sé cuántos dicen, mira, si yo. Hay gente vuestra que debate mucho mejor que la media de fachatubes con la que no tenga ningún problema en debatir, porque sus ideas no me parecen que son ni ideas que pueden acabar en que se munte un exterminio, ¿vale? Esto es así, es decir, yo, oye, me da igual el nazi o la persona cercana a las ideas nazis que sea educadísima y lo diga todo súper bien, pero a mí tu idea no es legítima y lo que no voy a hacer yo es blanquearte, porque aquí hay una cosa que a mucha gente de extrema derecha le fastidia, que es que a veces tienen cuentas muy grandes o tienen mucha voz y en cambio no consiguen saltar al mainstream, porque claro, es que la gente normal o la gente más despolitizada no quiere saber nada de ellos, dices, pero ¿cómo vas a poner a este loco al frente? Entonces claro, lo que no puede hacer la izquierda es ir al rescate de esa gente, es decir, tú que estás en un ladito arrinconado por tus ideas, porque dices unas vidas barbaridades, insultos a la gente, no voy a ir yo a blanquearte, a no, no, vamos a debatir y bueno, contigo puede debatir cualquiera, tal no sé qué, porque es que eres súper, hombre no, quiero decir, aquí hay que, o sea, nosotros, además que esto no enfocamos tanto como una pelea a izquierdas derechas, lo hemos dicho aquí muchas veces, no Adrián, sino como un debate autoritarismo versus ideas de democracia, el título que quieres ponerme es quitar derechos y hacer un estado autoritario o hacer un modelo autoritario, pues es tu problema, pero yo contigo es que no tengo nada que hablar, ¿sabes? Yo vi mi opinión, ves, está entre medias de las dos, yo creo que la izquierda le tiene terror a la derecha, yo en general creo que hay un miedo y un asco absoluto a sentarte con alguien, no digo de extrema derecha, digo de derechas, creo que en general lo veo, hay un repliegue identitario, también lo veo, no en todo el mundo, pero sí generalizado, de que nos creemos que estamos en 2011 todavía, de verdad, en cómo hablamos, en las estrategias, en el vocabulario, o sea, si quieres saber por qué la izquierda pide la batalla cultural, ve a cualquier jornada o charla de izquierdas o antifascista, ya te das cuenta que es lo que falla. Y luego, si es que aquí tenemos una sección en el descubierto que se llama desmontando a la ultraderecha, porque nuestra manera de confrontar a la gente de la extrema derecha es esta, es cogiendo su material y analizándolo desde nuestras coordenadas, no debatiendo con ellos, que esto lo consideramos más correcto y en general más aceptado, pero es que hasta eso, o sea, en general, Juan Fran te lo puedo decir, cada vez que vamos a una charla, a unas jornadas, o hablamos con alguien que ve nuestro contenido, la frase de, yo no sé cómo podéis hacer esto, yo no sé cómo podéis veros un vídeo entero de un tío blancotero, y a mí me encanta responder, tú sabes que hubo gente que murió porque tú tengas una jornada de ocho horas y te estás quejando porque te da ansiedad ver un vídeo. Quiero decir, es que, ojo, eh, ojo. Hay mucha, mucha, eso, mucha necesidad identitaria y mucha necesidad de expresar o demostrar en todo momento lo diferente que eres de la derecha. Como yo, como decir, somos animales de distintas especies, no podemos hablar el mismo idioma, no nos podemos sentar, no nos vamos a entender, no vamos a llegar a nada, y ese derrotismo infinito, ¿no? Y un poco también sobre lo que decíais de esto de hay gente que no quiere debatir. Hace poco compartía un vídeo, bueno, una conocida feminista, ¿no?, en redes sociales, justamente de esta posición que es muy de, muy habitual ahora dentro del feminismo, de las feministas no le debemos pedagogía a los hombres, no le debemos, no le debemos, la responsabilidad de asegurarnos de que los hombres se deconstruyan ni ayudarles, ¿no? Un poco que se busquen la vida a ellos, ¿no? Nosotros estamos a lo nuestro y ellos a lo suyo. Y en ese vídeo, ella decía, ¿no?, un poco que hay gente que efectivamente no quiere debatir. Yo creo que, o que hay gente de alguna manera que, bueno, que más que dirigirse a ti para, en busca de asesoramiento, de recomendaciones de libros, o de, bueno, pues, formación y tal, que más bien a lo que se dirigen a ti es a desafiarte, a destruirte, a cuestionarte, a dejar públicamente, ¿no?, y tal. El problema yo creo también es que al final los discursos quizá, bueno, o una parte del problema, ¿no?, o que hay que tener en cuenta al menos que los discursos, bueno, feministas y de cualquier movimiento de justicia social, pero especialmente en este caso feministas, que es un poco de lo que hablamos, que más se extienden, que más difusión alcanzan, son aquellos de las cuentas de feministas más grandes. Y en general hay un cierto desgaste en estas feministas, porque es lógico, yo, mi cuenta no es demasiado grande, porque es una cuenta, pues, más bien pequeña de 10.000 seguidores, ¿no? Entonces yo no sé lo que es una oleada de hate o que estén continuamente dialogando y tal, pero claro, esta serie de feministas, ¿no?, hay una serie de feministas, 100.000 seguidores y de ahí para arriba, que sí saben lo que es estar recibiendo hostilidad por parte de gente de derecha, por parte de gente feministas, de manera cotidiana, ¿no? Entonces hay un desgaste y una impotencia y casi inactitud en ocasiones como derrotista y de resignación de vamos a pasar de los tíos, ellos que se ocupen de lo suyo y nosotras que nos ocupemos de lo nuestro. Entonces yo en ese sentido estoy muy en desacuerdo, ¿no? Incluso cuando se dirigen a nosotras para cuestionarnos o para rebatirnos o incluso para dejarnos en vivencia públicamente con sus comentarios y tal, yo creo que en esas ocasiones, siempre que, por supuesto, pues la paciencia nos lo permita, hay que responder, o sea, hay que responder y con más motivo incluso cuando te vienen a cuestionar y cuando vienen desde luego con buena voluntad y con buena intención de adquirir conciencia de género, pues esto, yo, bueno, ya sabéis, yo creo que la lucha por eliminar el género tiene que ser una lucha conjunta y que el género es algo interdependiente, ¿no? La masculinidad y la feminidad dependen la una de la otra. Entonces no puedes decir, yo creo, o sea, yo no estoy en nada de este feminismo, del feminismo que delega, ¿no? El feminismo que busca que los hombres, yo a veces, un poco de broma, digo, nos hagan la guardia, hacernos la guardia, es a lo que yo le llamo, no, es que el papel de los aliados feministas tiene que ser estar en esos grupos de WhatsApp, de la cena, del equipo de fútbol, vigilando los stickers que se mandan, vigilando las fotos que se mandan, y para romper el pacto de caballeros, y bueno, en plan, el papel de los hombres al feminismo tiene que ser ese, ¿no? Llegar a esos espacios donde las mujeres no estamos y hacer lo que, hacernos la guardia, ¿no? O sea, cuando nosotros no estamos, estar ellos en nuestro lugar. O, no, es que las voces de las mujeres no llegan tanto a los hombres, no convencen tanto a los hombres, entonces es mejor, o es conveniente que haya hombres con un discurso feminista, porque a través de hombres, a lo mejor a otros hombres, o algo así, ¿no? Como hacernos la guardia. Estoy en absoluto desacuerdo con esa forma de delegar y de, de alguna manera, como asignar tareas, ¿no? En función del sexo, precisamente porque es eso, ¿no? Porque lo entiendo el género como algo interdependiente. Entonces, si, de alguna manera, todo lo que tú puedas, incluso como hombre, hacer por eliminar la violencia hacia las mujeres, va a repercutir también en un alivio de las presiones de género hacia los hombres, ¿no? Cuando un hombre, yo creo que se opone, por ejemplo, al acoso callejero, en cierto modo se está oponiendo a lo que es una reproducción y una forma de afianzar el género. Pero un género que, al final, pues eso también, también es y limita las libertades de los hombres, ¿no? Porque como que se habla mucho de, yo creo, si me estoy enredando demasiado... No, 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 continúa. ¿Queréis intervenir? Y yo a veces tiro para adelante y no... Nada, nada, sin problema, sin problema. Pero creo que hay mucho, mucho, este posicionamiento de los hombres ahora, tienen que callar y escuchar, asentir, no cuestionarnos, porque además es eso, ¿no? Es como esta autoridad que te da la identidad, como yo soy la que pide, yo soy la única que sé, nadie está más... Nadie es tan conocedora de la persona. Entonces hay los hombres que no participen y su papel en las conversaciones sobre género tiene que ser simplemente estar pasivos, o en el mejor de los casos casi, hablar para autofustigarse y para decir qué malos somos y cuánto nos tenemos por deconstruir y pedir perdón, ¿no? Pero no participar en unas convicciones de igualdad. Y lo que hablábamos un poco el otro día, Adri, de esto de... Cuando se habla del privilegio de género, y se dice que... No, esto es un discurso que escucho muchísimo a feministas. Lo de... A ver, es que no es tan difícil, ¿no? Dar un paso atrás y estar como escuchando y aprendiendo o algo así, ¿no? Yo lo hago con la lucha antirracista. Yo como mujer blanca, pues doy un paso atrás y mi papel, entiendo ahí, es pues... Eso, estar con un papel pasivo, de aliado, de apoyo y de tal, pero nunca tener voz en esas conversaciones, ¿no? O también con la gordofobia, con la lucha LGTB no se hace tanto esa comparación, precisamente porque muchas de las feministas son también sujetos de la lucha LGTB, porque son lesbianas o porque son bisexuales, pero se compara mucho con la lucha antirracista y con la gordofobia, cuando para mí no hay color en ese sentido. Aquí la cuestión es que, claro, el feminismo tiene unas condiciones como movimiento que no las tiene otro, ¿vale? Que no las tiene el movimiento obrero, por ejemplo, porque el movimiento obrero, por la izquierda general en ese sentido, puede triunfar sin necesidad de los empresarios, pues así decirlo, que el que se sume es perfecto, pero, claro, el movimiento feminista busca construir un movimiento, o sea, perdón, busca construir una sociedad y un mundo donde el rol de género ya no exista y por lo tanto es un mundo de coexistencia entre hombres y mujeres y además tiene otro punto de distinción en este punto con el tema del racismo, ¿vale? En que a uno ser blanco no le perjudican absolutamente nada, sin embargo, sí que hay puntos en los que el patriarcado perjudica también a los hombres. Por lo tanto, hay un debate, claro, hay un debate ahí, todo esto se junta, en mi opinión, con el contexto de que la extrema derecha moderna se asienta, por lo menos a nivel macro, ¿no? En España puede ser otra causística, pero sobre todo como una reacción brutal hacia el feminismo, ¿vale? El feminismo llega a su cuarta ola o tercera ola, y en Estados Unidos surge una derecha alternativa, surge un pozo de, sobre todo, de hombres cabreados que se le llaman el White Angriben, y bueno, está el caso del Gamergate, que lo hemos comentado antes, donde la extrema derecha basa parte de su popularidad en hacer campañas de acoso y derribo contra activistas feministas. Entonces, claro, aquí hay, por un lado, una reacción de un movimiento que te dice, escúchate, o sea, por una vez en tu puta vida, cállate, que es totalmente legítimo, es decir, llegan las mujeres y dicen, mira, estamos hartos de que nos acosen, de que nos violen, de que nos manden callar, de que nos haga mindsplaining, pues ahora vamos a señalar todo aquello que hemos estado aguantando durante siglos. Y hay una reacción emocional y visceral sin la cual no se puede entender ningún movimiento. O sea, el cabreo ese no se puede entender. Y en aquel momento surgen unas estrategias comunicativas encaminadas a decirle a la parte opresora que se aparte. Y esa parte yo creo que, para mí, está bien. O sea, quiero decir, en ese momento tiene mucho sentido y no existe prácticamente ningún, la historia nos lo dice, no existe ningún movimiento emancipador que no parta de la rabia. Vale, y además en este caso, muy justificada. El problema es que estamos llegando en un punto de reacción donde el feminismo ahora, y la izquierda en su conjunto, está perdiendo. Y seguimos empleando las mismas estrategias, las mismas comunicación, pero todo, ¿eh? No es el feminismo. La izquierda en general, puedo acertar al 15M, el movimiento ecologista, que en su momento también lo petaron. Bueno, el ecologismo, el ecologismo está... Sí, claro. Entonces, seguimos empleando las mismas estrategias y las mismas palabras, el tema comunicación, que desde el principio, que desde cuando íbamos ganando, entre comillas, solo que además estamos terriblemente agotados, terriblemente cansados. Entonces, claro, yo entiendo que cambiar ese chip, ¿no? En una mujer feminista, que además de sufrir lo que ha sufrido toda la vida por ser mujer, ha sufrido el acoso y derribo, lo que tú decías, de la extrema derecha, ahora encima le dices, oye, es que igual mandarles callar quizá no es la mejor idea. Es un, claro, es un debate brutal. Y uno de esos debates que has mencionado que me parece súper interesante es ¿qué pasa con los hombres? Porque, claro, los hombres, en el momento en el que no se han sentido, y eso ahí cada uno tiene sus variables y sus cuestiones, no se han sentido parte de ese movimiento, lo que han ido es irse a la reacción. Y eso es una mierda. Y ese es el punto en el que estamos. De, hostia, es que la reacción ha triunfado porque hay un montón de hombres muy cabras con el feminismo. Entonces, hay una parte del cabreo que es totalmente legítimo, que es como, tienes que callarte porque es obvio que ese cabreo viene porque estás perdiendo tus privilegios y eso te jode. Y es normal que hay una resistencia. Hasta ahí, oh, pero puedes encargar una parte que sea, como tú dices, Raquel, salvable. Y digas, ojo, es que a lo mejor hay más cosas ahí, no solamente una pérdida de privilegios. Hay una pérdida de identidad. Y esto... Perdón, que os corte los dos, con el modo turreo. Para también, que es muy interesante lo que has dicho, Adrián. Y creo que ahora la raquete va a responder. Porque tiene, creo que tiene más de mucho que decir. Y yo también, tengo que deciros aquí algunas cosillas. Pero quiero hacerle un poco de caso al chat, que estáis aquí opinando de hace un rato. Nada, Cudeiro, muchas gracias por tu suscripción. Aquí ha habido también un debate, ¿no? En el chat, sí. Del odio, ¿no? Y de unir a la izquierda y tal. Mic Mic, por ejemplo, apostaba por una unidad de toda la izquierda. Lo que es una opinión bastante compartida, aunque luego es complejo, ¿no? El tema este. Y luego Cris Pan, pues bueno, ha sido bastante crítica con el tema de cómo discutían los fachas, ¿no? Y de que muchas veces la gente no viene a discutir, ¿no? Exactamente es un... Aunque digan, no, vamos a debatir. Lo que llaman es insultarte. Es decir, he visto algunas cosas que ellos llaman debate y dices, hombre, eso debate no tenía nada. No había habido la participación de la otra. Y ya está, que diga esto, ¿de qué va, no? Y aquí hay un tema, ¿no? Del que hemos debatido antes, que es habría que separar la esfera privada y la pública. En la esfera privada te sientes a hablar y no blanqueas, pero hay que tener cuidado a quien se dé la voz en la esfera pública. Ese es el tema. También. Hay que ver dónde ponemos la línea, ¿no? Para que simplemente no sea que nunca discutas con nadie y que sea contrario. Nosotros no somos... Nunca hemos estudiado de no discutir con nadie que sea contrario. Simplemente es, oye, si vas contra los derechos humanos, tú y yo no tengo nada que hablar, pero ya está. A ver, si eres una conservadora, pues muy bien. A ver, si eres conservador liberal, pues... Si tú en tu casa quieres discutir con un nazi, bueno, discute en tu casa con un nazi. Hablamos del tema de hacerlo público, de revalidar ciertos discursos o ciertas actitudes. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? De la que estábamos hablando, que a lo mejor no se ha entendido. Gran Cristiano nos dice, Adrián, ¿pero cuándo una sección de destruir a la extrema derecha? Pero eso es en la calle. Y ahora la sección de destruir a la extrema derecha. La columna derecha de béisbol. Ahí, como veis, si le planteáis aquí en esta parte del cuerpo. Y claro, pero por ejemplo, Chris se está quejando un poco de que la pedagogía, pues bueno, también es cansada en el hospital, porque muchas veces la gente no quiere recibirla. Claro, que eso también es real, ¿no? Que esto, por ejemplo, Raquel también lo puede vivir más. O las mujeres, cuando alguien, cuando un hombre se acerca a preguntarte, pues para pincharte, ¿no? Es decir, él no quiere, no va a escucharte. Lo que va a hacer es pincharte por donde puede y a ver cómo saltas tú, ¿no? Sí, pero bueno, yo sí creo que un poco en relación a lo que decíais antes, de que a esta reacción se dé un poco una pérdida de privilegios. Yo, bueno, no creo que sea tanto una cuestión de pérdida de privilegios, entre otras cosas, porque no cuestionaría un poco el discurso sobre los privilegios. Sí, pero creo que es eso. Es decir, la extrema derecha está diciendo a los hombres que el motivo de sus malestares son las feministas. Correcto. Mientras que realmente el feminismo podría dar una respuesta a esto y decir, no, el motivo de vuestros malestares es el género. Es el género y el feminismo, bueno, el feminismo o la lucha por eliminar el género puede dar alivio a esos malestares, ¿no? Pero no se está haciendo esto porque es como que no se quiere, yo creo, reconocer, no se quieren reconocer esos malestares de género porque hay miedo, a mi parecer, en el feminismo. Aparte de mucho miedo al neoconismo machista, mucho miedo a que se niegue la violencia hacia las mujeres o mucho miedo a que se minimice la importancia de la violencia hacia las mujeres. Hay también miedo a que no la lucha por eliminar la violencia contra las mujeres no esté en una posición prioritaria. Y que de alguna manera si empezamos a hablar de los malestares de género masculinos, eso desbanque o haga que dejemos de hablar de los problemas que afectan a las mujeres. Eso es un miedo razonable. Claro. Es un miedo razonable. Yo creo que es eso, no estamos entendiendo el género como la masculinidad y la feminidad como interdependientes. Por eso a mí no me parece comparable con la lucha antirracista como decíamos antes, porque lo que decíamos, la blanquitud son todo ventajas. Es decir, a mí ser blanca no me supone ninguna desventaja y además sobre todo ser blanca o la blanquitud no es un código de comportamiento. A mí no me dicen por ser blanca tienes que vestir la ropa de estos colores o jugar con estos juguetes o tienes que tener determinadas profesiones, estas sí, estas no, o tienes que expresarte de esta manera con este lenguaje o con este otro. Es decir, no hay eso, yo soy blanca, yo siendo blanca tengo toda la libertad que tengo. Es decir, o a mí por ejemplo ser una chica delgada no me supone ninguna desventaja. Quiero decir, delgada me refiero en un canon de talla dentro de lo normativo. No te supone ninguna desventaja. En cambio ser hombre sí es un código de comportamiento, es una norma. Y como es una norma, digamos como que circunscribe determinadas expresiones, actividades, aficiones, etcétera, a lo que tú puedes hacer. Y deja hacer lo que tú no puedes hacer. Entonces yo creo que muchas veces se habla de que el feminismo de alguna manera va a hacer a los hombres perder privilegios, o sea, empeorar su vida, su vida va a ser peor en una sociedad igualitaria, o este es el mensaje que ellos van a recibir, en una sociedad igualitaria su vida va a ser peor, cuando en realidad no se está hablando de que en una sociedad con condiciones de igualdad ganaríais muchísimas libertades, muchísimas posibilidades de expresión, muchísimas posibilidades de elección sobre cómo relacionarnos y todo. Es decir, realmente creemos desde el feminismo que una sociedad igualitaria pondría a los hombres en un lugar más perjudicial que en el que están. O sea, ¿es cierto o hay algo de mito, a mi parecer, en esta idea de que el patriarcado para los hombres es un paraíso en el cual las mujeres les planchamos la ropa? Es decir, solo es eso, ¿no? Les planchamos la ropa, les lavamos la ropa y les damos las uvas en la boca peladas sin sin pepitas. Y el patriarcado realmente es así. Porque yo creo que hacia los hombres hay unas opresiones, una violencia correctiva, para ser más rigurosa, una violencia correctiva, para asegurarse de que demuestran esa masculinidad, esa autonomía, esa omnipotencia, de yo lo puedo con todo. Cuando, por ejemplo, se habla del mensplaining, como esto, de que los hombres nos quitan la palabra y no nos quieren hablar, y ahora es nuestro turno y entonces ahora os calláis. Es que, en cierto modo, el mensplaining o esa, por ejemplo, esta autosubreestimación masculina de los hombres que se creen, como hemos visto en algunas noticias, ¿no? Capaces de aterrizar un avión cuando están inhabilitados los pilotos. O que se creen, no, no, que se creen capaces... Sí, sí, que se lo creen, sí, sí, es muy fuerte. Claro, a un oso en una lucha con cuerpo a cuerpo. Esas encuestas impactan porque dices, Dios, pero de verdad hay tanta necedad ahí. O sea, ¿cómo es posible que haya un tal porcentaje de hombres que se creen capaces de vencer a un oso o que se creen capaces de aterrizar un avión? A ver, yo depender del oso, pero... A una cría, una cría que esté en defensa, dormida. La cuestión es esa, ¿no? Y dices, claro, pero es que la contraparte de eso es que para ellos llegar, o vosotros, ¿no? Para llegar a esas cotas de confianza en uno mismo, por cuántos desafíos de valor han tenido que pasar, por cuántas pruebas de temeridad han tenido que pasar, ¿no? Desde que son pequeños ya se sabe, ¿no? El no hay huevos, el no eres hombre si no haces esto. Yo creo que realmente se podría hablar de esto, de la lucha por eliminar el género como algo conjunto y como algo que es para los hombres también liberador. En una sociedad igualitaria yo creo firmemente que los hombres vivirían más a gusto de lo que viven ahora, más felices. Y en lugar de eso lo que se está hablando es de que no, que la lucha por la igualdad de género lo que hace es empeorar las condiciones de vida de los hombres. Entonces, lógicamente, la extrema derecha todo esto lo va a capitalizar porque dice, hombre, es que a ver, me lo están dando así. Claro, es que lo que planteas, claro, yo es que ese planteamiento como estrategia me parece guay, en plan de tú quieres vender una ideología política, tienes que convencer a cuanta más gente mejor y a lo mejor la comunicación que estamos dando del tema o el planteamiento que estamos haciendo puede no ser el adecuado. Por otro lado, sí que es cierto que yo creo que hay una parte del feminismo en la que hace referencia al patriarcado y a los privilegios, a los privilegios de poder, porque cuando hablan de privilegios es de que estamos hablando, de una relación de poder existente a nivel social del hombre con respecto a la mujer. Es obvio que si se crea una sociedad igualitaria, ese privilegio de poder lo vas a perder, eso es obvio. A ver, claro, pero realmente... Eso es obvio. Por ejemplo, no vamos a negar, porque es evidentemente que es innegable que el poder económico o el poder político y tal reside principalmente en manos de hombres en la actualidad, por supuesto que es así, pero esto no significa que si viviésemos en una sociedad igualitaria los hombres no vivieran... Claro, no significa eso, pero quien más se beneficia del feminismo son las mujeres, esto me parece que es así. Independientemente de eso, a mí me parecería, tal como yo lo imagino, tan grande la mejora para los hombres eliminando el género, que es que no entiendo que podamos hablar de los amantes feministas como algo que empeora la vida de los hombres, así que no lo puedo entender. Adiós. 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 Adiós.